Un poste de luz en la avenida San Jerónimo frente a un hotel Holiday Inn luce con varillas expuestas y prácticamente sin base que lo sostenga. Y así permanece cerca de los carriles de la avenida, amagando con caer y con un riesgo latente para quienes cruzan diariamente por la zona. A las fracturas exhibidas en las últimas semanas en puentes peatonales y pasos viales, ahora se suman los daños en postes en varios puntos del área metropolitana. Las estructuras exponen una carga de cables que los empuja hacia algún lado o daños derivados de golpes de vehículos, sin que la Comisión Federal de Electricidad acuda a darles mantenimiento. Tras un recorrido por calles y avenidas, se constató que la mayoría se encuentran en rutas de transporte pesado, como la carretera Miguel Alemán y la Nacional. Por ejemplo, en el tramo entre Avenida Concordia y el centro de Apodaca, al menos tres postes están ladeados. Otros dos postes ubicados a la altura del arroyo La Talaverna también son un riesgo para los conductores. Cruzar por la carretera Nacional significa ver otro grupo de postes a diferentes alturas, que también presentan una inclinación y son un riesgo. En Avenida Gonzalitos, a la altura de Golfo Pérsico, también una estructura de madera está inclinada hacia los carriles en dirección al sur, y al igual que otro poste en la calle Camino al Diente, en el sur de Monterrey, exponen una corteza frágil. También en Guadalupe y San Nicolás hay postes de los que cuelga el cableado de telefonía o energía eléctrica a bajas alturas.